Bienvenidos a un video nuevo de este canal, yo soy Rolex el pedagogo y el día de hoy les voy a compartir el test de autoconcepto de inteligencias múltiples. Este instrumento de aquí sirve para identificar que inteligencias tenemos más desarrolladas y que al mismo tiempo esta información nos ayude a la toma de decisiones. Este tipo de actividades donde los alumnos contestan un cuestionario ya sea de intereses vocacionales, ya sea de inteligencias múltiples o de cualquier otro instrumento que refleje parte de nuestra personalidad siempre va a ser muy interesante para los alumnos ya que los ayuda a conocerse más a sí mismos. También a los docentes u orientadores les sirve aplicar este tipo de instrumentos ya que recaban información acerca de los alumnos. Esta información les puede servir para hacer talleres, para hacer algún curso, para hacer alguna plática de intereses vocacionales o bien ayudar a los alumnos en su toma de decisiones respecto a los resultados que hayan sacado de este cuestionario. El enlace para que ustedes lo puedan descargar se los voy a dejar en la descripción de este video, suscríbanse a Pedagogía MX, síganme en mis redes sociales y ahora sí vamos a iniciar con el test de autoconcepto de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples fue propuesta por Howard Garner, en ella se habla de que poseemos ocho tipos de inteligencias, las cuales unas se desarrollan más que otras en función de nuestros intereses, de nuestros gustos, de nuestra experiencia, entre otras cosas. A manera de resumen estas son las ocho inteligencias múltiples. La inteligencia lingüística es la facilidad que tenemos para comunicarnos ya sea de forma verbal, no verbal o cualquier otro tipo de comunicación. La inteligencia musical nos permite tener una sensibilidad y gusto por los ritmos, sonidos y por la música en general, tanto escucharla como interpretarla. La inteligencia lógica matemática refiere a cálculos numéricos, medir distancias, el razonamiento, análisis, ejecución de procedimientos, entre otras cosas. La inteligencia kinestésica corporal es aquella que involucra el movimiento de nuestro cuerpo, su desplazamiento, practicar algún deporte o la capacidad de moverse hábilmente. La inteligencia espacial, en pocas palabras, permite ubicarnos en un lugar determinado y dirigirnos a diferentes lugares. La inteligencia intrapersonal es identificar y regular nuestros aspectos más individuales como las emociones, sentimientos, objetivos, frustraciones, etc. La inteligencia interpersonal es aquella que nos facilita la convivencia con otros, permite relacionarnos, dialogar, identificar sus emociones, ser empáticos y, en resumen, coexistir con las personas. La inteligencia naturalista permite adaptarnos a un entorno, se relaciona mucho con la naturaleza, el esparcimiento, el cuidado del medio ambiente y de los animales. El siguiente instrumento nos va a ayudar a identificar las inteligencias que más predominan en nosotros. También ayuda a la toma de decisiones, ya que en función de los resultados, cada persona puede hacer algo con su vida, elegir una carrera universitaria, inscribirse también a algún curso, algún taller o trabajar también en el autoconcepto. El docente debe compartir el tema de las inteligencias múltiples con sus alumnos, exponer dicha teoría para que los estudiantes muestren interés por el tema y también ya tengan un antecedente sobre lo que va a tratar la actividad. Se recomienda que este instrumento sea aplicado en personas de 15 años en adelante, ya que para ese punto de su vida poseen cierta experiencia con cada una de las diferentes inteligencias. Para su correcta ejecución, se recomienda que el aplicador lo conteste primero, esto con el fin de que se familiarice con el instrumento, el link para descargarlo lo encuentran en la descripción de este video. Una vez que ya lo tengan en físico o en digital, lo primero será leer cada oración y anotar su respuesta en el recuadro que corresponda. Se recomienda colocar el número en lugar de tache o palomita, por ejemplo, la pregunta número 1, ¿tengo buena ortografía? En mi caso que es a veces, justo abajo de ese recuadro voy a anotar el número 1. Y luego la pregunta 2, ¿me gusta hacer operaciones matemáticas a veces? Coloco el 1. Pero luego en la pregunta 7, ¿sé dar el nombre correcto a mis emociones? Colocamos el 2, siempre. Pregunta 8, ¿me gusta cuidar animales? 1. Luego en la 9, ¿aprendo fácilmente nuevas palabras? 2, siempre y así sucesivamente. Después de responder todas las preguntas, llenaremos la segunda tabla, aquí vaciaremos las respuestas que colocamos anteriormente, es decir, en la pregunta 1 pondremos el número que le dimos. Recordemos que el 0 es nunca, el 1 a veces y el 2 siempre. Si nos damos cuenta, cada pregunta refiere a una inteligencia diferente, pero todas las preguntas están salteadas. Cuando coloquemos todas las respuestas, debemos hacer la suma por cada columna, en total son 8 y cada una corresponde a cierta inteligencia. Estas sumas nos darán el porcentaje estimado que predominan. Al último, tenemos otra tabla que nos servirá para graficar. El puntaje máximo por cada inteligencia es de 28, pero en función de cada resultado, vamos a marcar el tope al que llegamos para luego colorearlo. Esto nos ayudará a visualizar qué inteligencias tenemos más desarrolladas y cuáles no, además de que podemos darle una interpretación que a futuro se convierta en toma de decisiones. Además ninguna de estas inteligencias tiene más importancia que las otras, todas son igual de importantes y necesarias. Generalmente se requiere dominar gran parte de estas inteligencias para poder enfrentarnos a la vida, independientemente de las actividades cotidianas que realicemos. En educación, la teoría de las inteligencias múltiples tiene bastante importancia, ya que es uno de los fundamentos de los planes y programas de estudio, principalmente en educación básica. El docente puede dar las palabras finales diciendo algo como recomendar que se desarrolle el resto de las inteligencias para mantener un equilibrio. También es válido sugerir que se enfoquen en una si es que se observa un verdadero potencial. Recordemos que este instrumento nos ayuda a trabajar el autoconcepto y a partir de ahí podemos decidir qué hacer. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. De verdad les recomiendo muchísimo aplicar este tipo de test, este tipo de cuestionarios, donde los alumnos pueden conocerse más a sí mismos y que también les sirve muchísimo a los docentes o a los tutores para que ellos puedan tomar decisiones importantes acerca del futuro de sus alumnos. Les recuerdo que el enlace para descargar este cuestionario se los dejo en la descripción de este video. Síganme en mis redes sociales, dejen su like, dejen su comentario de qué les pareció este video, si conocen algún otro test o algún otro cuestionario que los docentes les apliquen a sus alumnos pueden comentarlo para yo después investigar y hacer un video al respecto. Les recuerdo que yo soy Rolex el pedagogo y nos vemos pronto en un video nuevo de Pedagogía MX. ¡Gracias!